Maravillosos momentos de depredadores cazando inteligentemente captados por la cámara. Los depredadores cazan de muchas maneras. Algunos utilizan la fuerza bruta para abatir a sus presas, otros la velocidad y otros el sigilo. Sea cual sea el método, siempre es espectacular ver cómo se desarrolla una cacería. ¿Has visto alguna vez a un tigre atacar a un oso? ¿Y a un jabalí pescando? Si se te antoja un poco de acción, sigue mirando mientras vemos maravillosos momentos de depredadores cazando inteligentemente captados por la cámara. 14. Leones. Esta manada de leones jóvenes se encuentra frente a un búfalo del cabo. Intenta averiguar cómo derribarlo. El búfalo se enfrenta a ellos, lo cual es bueno. Por si empieza a correr, ellos lo perseguirán y saltarán fácilmente sobre su espalda y lo derribarán. El problema del búfalo es que algunos de los felinos se han colocado detrás de él, así que ahora está rodeado. Los leones comienzan a acosarle y él cae rápidamente al suelo, lo que resulta sorprendente. Los leones no son capaces de matarlo, así que empiezan a comerse al búfalo vivo. Si la manada hubiera estado allí, las cosas podrían haber sido diferentes. Este león macho se abalanza contra una hiena y justo cuando piensas que la hiena está condenada, se puede ver en cámara lenta cómo la hiena consigue morder el labio del león, lo que le sobresalta. Y eso fue suficiente para que saltara la hiena y ésta pudiera escapar. El león regresa a la presa que la hiena probablemente intentaba robar. Es increíble lo mucho que se odian las hienas y los leones. Creo que esta es una de las rivalidades más fuertes en la selva. 13. Perros salvajes matan. No es de extrañar que el 80% de las veces los perros salvajes tengan éxito en su casa porque tienen una excelente coordinación, inteligencia y cooperación entre ellos. Cuando el perro salvaje se come a su presa, parece frenético y violento. En lugar de utilizar la técnica de asfixia adoptada por los gatos, este impala fue destripado. Esta suele ser la forma de cazar de los perros salvajes. Estos perros salvajes desgarran lo que parece un impala, pero es difícil saberlo porque solo queda la cabeza. Se puede ver a los perros ahuyentar a las hienas que intentan robar su presa. Es una batalla constante por la supervivencia entre los perros salvajes y las hienas. Puedes apostar tu dinero a que casi siempre aparecerán hienas cuando los perros salvajes hayan matado a su presa, pero los perros no se dejan intimidar y luchan con uñas y dientes para proteger lo suyo. Este impala ha sido destripado vivo por este perro salvaje e incluso con el estómago fuera del cuerpo, el impala sigue vivo. No puedo entender cómo muchos de estos animales pueden permanecer vivos durante tanto tiempo, cuando incluso tienen sus entrañas fuera del cuerpo. Este tipo de enfrentamiento entre perros salvajes y hienas ocurre con frecuencia en la selva, especialmente cuando el conflicto es por la comida. Las hienas se pelean por el cadáver de un bosbok. A los carroñeros no les importa que los perros lo hayan matado, quieren que paguen por un impuesto por hacerlo en su territorio. Los perros salvajes no quieren nada de eso, así que la pelea comienza y suele ser un ir y venir que dura unas cuantas horas. 12. Hienas roban una presa Esta madre guepardo caza un impala para su familia, pero esa es la parte fácil. La parte difícil es conservar la presa cuando una hiena hambrienta se acerca para conseguir una parte de la presa. Es el momento de pagar cuando la hiena se enfrenta al guepardo. El guepardo se va en un instante y deja su presa para el agresivo carroñero. El guepardo piensa que no vale la pena y que no es lo suficientemente grande o fuerte como para luchar contra la hiena. También podría haber otras hienas en la zona que puedan llegar en cualquier momento. Esta hiena ha robado una presa a un leopardo, pero el leopardo desafía a la hiena y lucha por la presa tirando de ella. La hiena es testaruda y no la deja ir y finalmente se escapa con la comida del leopardo. Un leopardo es más grande que un guepardo y puede plantar cara a una hiena sola y por eso el leopardo no corrió como el guepardo en el video anterior, pero el resultado fue el mismo. Estas hienas convencen a este leopardo de que esta presa no es buena para su dieta y que ellas deberían quitarle la carga de enzima y comérsela. El leopardo no ve ningún problema en ello y deja que los carroñeros se queden con la presa. Este leopardo juega al estira y afloja con esta hiena por una presa fresca. Los dos animales acaban acordando compartir la comida sin pelearse. Finalmente, un poco de cooperación y todos están contentos. Un pequeño pucú es asesinado por una manada de perros salvajes. Sin embargo, varias hienas se apoderan rápidamente de la presa. A pesar de los esfuerzos de los perros, es demasiado tarde para recuperar la presa. Las hienas son expertas ladronas y una vez que se apoderan de algo, rara vez lo abandonan. Estos perros salvajes acaban de matar y están cosechando la recompensa. Hasta que una hiena se cuela en la fiesta y la roba. Los perros salvajes están indefensos y ven cómo su cena desaparece así sin más. 11. Tortugas atacadas. Este año, las tortugas hembra han regresado al mismo lugar de la costa este de Sudáfrica donde han estado anidando durante generaciones. Un viaje increíble que presenciamos de principio a fin. Mientras las crías salen del cascarón, luchan contra los cangrejos fantasma y comienza su vida solitaria en el mar. Una tortuga bebé es brutalmente asesinada por un cangrejo. La pobre tortuga apenas consigue llegar a la playa para bañarse cuando el cangrejo la arrebata y se la come. Supongo que esta es la realidad de estas pequeñas criaturas. Nacen para convertirse en alimento instantáneo de animales más grandes. 10. Leopardo lucha contra facóquero. En nuestra imagen, este leopardo casi parece que está abrazando a un amigo, pero la horrible verdad es que está matando a este pobre facóquero. Sí, parece que le está dando una palmadita en la espalda al animal, pero también lo está asfixiando. Cuando un leopardo se encuentra con un facóquero, la lucha es siempre emocionante. Con un gran leopardo macho atrapando a un gran facóquero, este encuentro no fue diferente. Este leopardo tenía un buen agarre sobre el facóquero y, a pesar de los mejores esfuerzos del facóquero, finalmente fue derrotado. Cuando estos facóqueros salen de su madriguera para dar un paseo por el monte, un sigiloso leopardo agarra a uno de ellos y se lo lleva a su recién renovada cocina para tomar un poco de vino y cenar. Este leopardo va por la presa y, ¿qué presa es? Un facóquero grande y saludable. Comienza la barbacoa. Es hora de algunos sándwiches de salchicha jumbo. Este astuto leopardo le echa sala a la herida al colarse y arrastrar a un facóquero fuera de su guarida. El facóquero no tiene tiempo ni de parpadear cuando el gran felino lo atrapa. 9. Tigre ataca a oso. ¿Crees que un tigre podría matar a un oso en una pelea? Es difícil decir y todo depende del tipo de oso, pero un oso, sea del tipo que sea, no es rival para tres tigres. Para proteger su territorio recién ganado, este tigre macho atacó a una madre oso besudo y a su cría. Los osos besudos no son muy grandes, pero a menudo dan pelea a los tigres, especialmente las madres besudas. Lucharán hasta la muerte para proteger a su cría. Se sabe que algunos tigres siberianos matan a los osos pardos y el tigre de nuestro video lo hace. Supongo que cuando encuentran comida van por todo. Los tigres son poderosos felinos con enormes garras y dientes, así que tiene sentido que puedan matar a un oso pardo. 8. Caimán abriendo una tortuga. Este caimán intenta resolver el misterio del duro caparazón de esta tortuga. Continúa tratando de aplastarla, pero esto no parece funcionar. La tortuga asoma la cabeza y trata de escapar desesperadamente, pero creo que no lo consigue. Aparte de su caparazón, que las protege hasta cierto punto, las tortugas tienen pocas defensas contra el ataque de un cocodrilo o un caimán, y es poco probable que puedan dejar atrás a los enormes reptiles. Aquí hay otro caimán que intenta aplastar una tortuga y aunque parezca fácil, no lo es. Parece que este caimán necesitará algunos utensilios para terminar el trabajo. Este caimán está aplastando una tortuga y un buitre curioso quiere participar en la acción, pero el caimán no ha terminado todavía. Está destrozando esta tortuga, pero se detiene de vez en cuando. El buitre se está acercando a él, y si no tiene cuidado, podría hacer el siguiente. Nada impide que el caimán deje caer la tortuga y mate al pájaro, pero no lo hace. Al final, el caimán se decide por la tortuga, pero no por eso va a ser una tarea más fácil. 7. Cangrejo ermitaño atacado por… Todos los sentidos de un formidable cazador nocturno son empleados por el pulpo en su búsqueda de alimento. El pulpo engulle este cangrejo sin problema y se puede ver cómo el cangrejo desaparece lentamente. Este cangrejo ermitaño está de caza y parece que ha atacado a otro cangrejo ermitaño. No estoy 100% seguro, pero esa es la impresión que me da. Estos dos cangrejos ermitaños se preparan para el combate. Se estudian mutuamente por momentos y luego se enfrentan. La batalla es dura, ya que los cangrejos utilizan sus pinzas para hacerse daño. Uno de los cangrejos vuelve a su caparazón. Supongo que no está preparado para el desafío. Incluso el cangrejo rojo de 11 libras no es completamente invencible. Las cosas cambian un poco cuando los cangrejos ermitaños invaden a los ladrones de escenas. 6. Ave martillo. El ave martillo es un pájaro marrón achaparrado parecido a un ibis con una cabeza de martillo de cresta tupida que suele verse cerca de humedales o ríos. Esta ave martillo puede enseñar a unas cuantas personas a pescar. Esta ave martillo captura un pez grande y le cuesta un poco tragárselo, y después de unos cuantos intentos, el ave martillo vuelve a dejar caer el pez al agua. Creo que el ave martillo vio el pez más pequeño de lo que era, y cuando trató de tragarlo, no pudo y esa es la razón por la que lo dejó caer. Estoy seguro de que al pájaro le pareció una comida apetitosa, pero por desgracia, tuvo que dejarla pasar. Esta vez, el ave martillo atrapa una pequeña rana y tras intentar torcerla varias veces, el ave martillo se la traga entera. 5. Guepardo contra Ñu. Con una tasa de éxito de entre el 40 y el 50%, el guepardo, el animal más rápido del planeta, pierde entre 10 y 15% de sus presas porque es demasiado pequeño para defenderlas después de haber completado una cacería. Los guepardos son vulnerables a los depredadores más grandes como los leones, las hienas pardas, las hienas y los leopardos. Los guepardos intentan comerse su presa lo más rápido posible, pero en esta ocasión no pudieron ni siquiera darle un mordisco porque un cazador muy acertado consiguió divisarla y atraparla inmediatamente, lo que hizo imposible que el guepardo empezara siquiera a devorar su presa. Una vez que los Ñus han escapado de la tierra quemada, los pastos secos les proporcionan una comida muy necesaria, pero cuando están satisfechos y descansan, les esperan nuevos retos. No fueron los únicos que se vieron obligados a huir de las llamas. El veloz gato con su pelaje moteado que recuerda al de un guepardo desaparece entre la hierba seca y no está solo, ya que su hermano se une a él en la persecución. El mamífero terrestre más rápido supera a este joven Ñu mientras intenta huir por su vida. Ver un guepardo en la libertad en el norte de Tanzania es una gran experiencia. Aunque otros destinos de safari como Sudáfrica y Kenia son lugares estupendos para ver la vida salvaje, Tanzania es el mejor lugar para avistar un guepardo. No me cabe duda de que esta matanza realizada por un guepardo en campo abierto es una prueba. Los guepardos prefieren cazar solos antes de que con otros animales. Sin embargo, en este video, dos guepardos machos colaboran para abatir a una presa mucho más grande que ellos. Las lluvias estacionales que devuelven la vida a esta zona, reseca, atraen a una manada de Ñus deseosos de darse un festín con las suculentas y dulces hierbas que surgen tras las lluvias estacionales. Pero para algunos de ellos, este festín puede ser el último. Matar a un Ñu es una tarea difícil para esta coalición de guepardos, porque los Ñus adultos son enormes y peligrosos, lo que dificulta aún más el éxito. Pero este guepardo supera a este Ñu y lo derriba, al estilo de un león. Esto es algo impresionante para un guepardo. Su amigo llega una vez que todo el trabajo duro está hecho, pero todavía consigue compartir la comida. 4. Ataque de sanguijuelas Las sanguijuelas tienen una mala reputación, pero son bastante geniales una vez que las conoces. La sanguijuela gigante del Amazonas puede crecer hasta 18 pulgadas y vivir hasta 20 años. La sanguijuela gigante puede ser un feroz depredador de gusanos más pequeños. En un duelo de chuparse la sangre, el cangrejo de agua dulce se enfrenta a las vampíricas sanguijuelas tigre. Solo puede haber un ganador en esta lucha a muerte. No todas las sanguijuelas son chupasangre, pero la sanguijuela gigante es una devoradora de sangre. Clava su probócide que puede llegar a medir 6 pulgadas en un huésped, bebe hasta saciarse y se desprende. Puedes ver estas sanguijuelas alimentándose de una rana. A esta rana le están chupando la vida literalmente. 3. Cocodrilos comiendo Un cadáver de hipopótamo estaba flotando en el agua. Unas horas más tarde, el agua estaba repleta de cientos de cocodrilos hambrientos, todos esperando ansiosamente su turno para comer. El comportamiento de los cocodrilos es claramente jerárquico. Los observadores se dieron cuenta de que los cocodrilos más pequeños aprovechaban esta oportunidad para hurgar en lo que quedaba del hipopótamo después de que los cocodrilos más grandes hubieran terminado su comida. Al caer la noche, los cocodrilos siguieron comiendo, haciendo girar su cuerpo para ayudar a separar la carne del hipopótamo de su cuerpo. Durante toda la noche se oyeron ruidos de hienas que indicaban que estaban a la casa de su parte de la carne. El hipopótamo tenía poco que mostrar cuando salió del agua por la mañana. Fue una maravillosa ilustración del ciclo natural de la vida que tiene lugar en esta parte del mundo. En el extremo norte de Queensland, un tiburón toro de un metro fue capturado y comido por un cocodrilo de agua salada de 4 metros. Buffett es un cocodrilo muy conocido en la zona. En la naturaleza se trata de una criatura realmente extraordinaria. Este cocodrilo atrapa y engulle fácilmente a este cangrejo. Una vez en la boca del cocodrilo, el cangrejo es aplastado. Una comida como esta es probablemente como comer caramelos para los humanos. El cangrejo es tan pequeño que este cocodrilo tendría que comer cientos de estos cangrejos para sentirse satisfecho. 2. Enfrentamiento entre hienas y leonas. Estas dos leonas encuentran un cachorro de hiena y se enfrentan a la ira de la madre hiena y del resto del clan que acude al rescate. Las hienas colaboran para disuadir a los dos felinos, obligándolos a marcharse. Cuando grandes clanes de hienas se encuentran con uno o dos leones, siempre les plantan cara e incluso se convierten en los agresores. El juego solo cambia cuando está involucrado un león macho o si la manada está compuesta por numerosos leones, todos presentes durante el altercado. Solo entonces, las hienas intentarán huir. Las hienas y los leones son rivales feroces y harán todo lo posible para conseguir la comida y el territorio del otro. Un león que pensó que podría intimidar a un clan de hienas para que abandonaran una presa acabó recibiendo una brutal paliza, a pesar de sus mejores esfuerzos. Este león solitario descubrió rápidamente lo duro que es un clan de hienas. No solo las hienas persiguen al león hasta el agua, sino que cuando el león corre hacia aguas más profundas, las hienas corren tras él y continúan su ataque. Esto es extremadamente raro, ya que las hienas no suelen adentrarse en aguas más profundas tras su presa. Y bueno, estamos hablando de un león. Por lo que veo, los odian tanto que cuando tienen a uno acorralado, quieren terminar el trabajo. Es inusual ver a un león y a hienas en el mismo lugar al mismo tiempo. Se hicieron amigos por su amor compartido por la comida. Cuando el león macho se cansó de los chillidos de las hienas, las ahuyentó del lugar. Más tarde, el macho les dio las obras que le quedaban. Aunque hubo cierta intimidación entre los dos clanes de hienas, no fue nada grave. 1. Leopardo roba una presa Un leopardo macho está luchando con una hiena por su comida. Cuando el leopardo sube al gran árbol de Marula con el cadáver, la hiena apenas falla por unos pocos centímetros. Esta pobre familia de guepardos está intentando comer en paz, pero cuando unos cuantos chacales se acercan por una parte de la presa, los guepardos tienen que tomarse su tiempo para rechazarlos. Los chacales consiguen causar muchos estragos, creando una división en la familia de guepardos, solo para que un leopardo se cuele en la fiesta y se lleve toda la comida para él. Me sorprendió la capacidad de predadora de la sanguijuela, pero la escena que más me impactó fue cómo los chacales causaron un lío en la mesa de los guepardos y eso le dio la oportunidad al leopardo de irse con la presa. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Hasta aquí nuestro repaso a los maravillosos momentos de depredadores cazando inteligentemente captados por la cámara. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.